No paramos a hacer una compra, una compra que hoy vamos a hacer, vamos rumbo a la casa de los familiares de Jacqueline otra vez, hoy vamos a cocinar guineas y gallinas mezcladas, a los patos, a los chivos, a los chivos, saludos a la familia Recio, más animales, chivos, dime, papeles, gansos, aquí en República Dominicana usted puede adquirir lo que sea, como usted quiera, miren estamos en la autopista, estamos en la autopista, saludando a la familia Recio, bueno eso es lo que vamos a bregar con la guinea, el hombre aquí es el que se está encargando de, eso va listo para allá para cocinar, más adelante cuando ya yo empiece a hacer, ya creo que ya desde diciembre vamos a empezar a hacer la casa, yo después me voy a venir a comprar un par de cada animal de esto para yo tenerlo allá en la finca, para que se reproduzca, no tanto con los fines de comérmelo, pero para tenerlo, no solamente tienen que ser gallos de pelea, yo soy amante de todo lo que sea del campo, yo quiero que usted le mande un saludo, mandenle un saludo a la familia Recio, saluda a la familia Recio, vamos a hacer un regalo al amigo, gracias familia Recio por la compra, vamos, gracias a usted, el hombre está activo, vino a traernos el equipo de carne que vamos a bregar ahorita, saluda a la familia Recio, vamos, bueno acabamos de llegar, estamos aquí ya, estamos en el fly de Sabaniglesia, llegamos a la casa de los papás de Jacqueline, y nos encontramos de una vez con el amigo Chelo, Chelo, que es lo que hay, dígame como usted se siente, ajustado todo el tiempo, aquí con la familia Recio, con esta cocina, yo trajimos, les voy a decir la verdad, compramos 4 guineas, y 4 gallinas criollas, eso se va a dar a toda la página, esta bonito, hoy se puede ver paisaje, eso es así, vamos a pasar la cámara aquí, este jovencito que ustedes ven aquí, es un suscriptor de nosotros, la familia Recio, él me tiró un mensaje ayer, creo, y me preguntó que cuando nosotros íbamos a estar para acá arriba, yo le dije que hoy iba a estar después de las 10, íbamos hasta aquí, el hombre vino para acá, para compartir con nosotros, conocernos, y a la misma vez, vamos a vacilar, de un cocinado que vamos a hacer aquí, bien duro, como usted se siente, bien, yo he venido antes aquí, porque, yo tengo un hermano que es familia de ustedes, ok, que bien, ya pues así, tiene, tiene algún saludo que te quieras mandarle ahí, especial, saludo a ella, a Trabalese, ok, saludos para Trabalese, ya ustedes saben, aquí directamente, la familia Recio también saludando, activo, estamos aquí activo, tenemos otra persona, el flyer, tranquilo, aquí usted tiene ahí, que mandarle un saludo ahí, en la cámara, vamos a ver, aquí en Apapi, ahíito, el señor es mudo, saludo allá, el papá de Jacqueline, eso es así, bueno, tengo para decirle, que aquí arriba, aquí arriba, donde te ven la tina de la vaca, el comedero, desde ahí, donde están ya esos alambres, es que vamos a marcar aquí, y vamos a hacer la casa, de la familia Recio, y miren que vista mi gente, eso va a ser, algo que lo voy a empezar a diseñar, para darle una idea al arquitecto, de que yo quiero que todo sea abierto, para que tenga la vista por todos los lados, esto va a ser una chulería mi gente, esto sí que me gustó, estamos un poquito lejos de mi pueblo, Puerto Plata, Sosuba, pero, esta es, esto es lo que a mí me gusta el campo, y yo creo que mejor vista de aquí, nunca la vamos a encontrar, esto sí que está cabrón, una, una, una bacanería, chulería, chulería, mira aquí arriba, solamente mira la vista, que va a tener esta casa, esa es una de las vistas, aquí ve, todo esto aquí, es donde vamos a meterle la pala, para que lo planeen, a niveles, acariciando el puerco, jabalí, que están preparando para, se va a ir siempre, cuando venga mi papá, se va, a pique, yo te veo aquí en el video, tú no ves a nosotros en YouTube, sí, te gustan los videos, sí, para toda la familia Recio, vaya, aquí están los miembros, miembros de la familia Recio, y amigos de la familia Recio, quieren ahí, eso se llama, la vida del campo, hay más, hay más, hay más, hay más, oye como están las gallinas, por todos lados, bueno mi gente, empezó la vaina ya, ya sí, aquí empezó, esto es una vaina bien, ya todo el mundo comentó, el video que hicimos la otra vez, va por dos mil comentarios, a la gente que le ha gustado, hoy le vamos a meter, cuatro gallinas guinea, y cuatro gallinas, de esas del campo, de esas pelonas manila, como le dicen por ahí, de esas criollas, hay criollas, gallinas criollas, y allá viene, el matatán de la familia Recio, aquí estamos, como le digo, estamos con el corillo, el corillo está activado hoy, activo, el socio allá vino a conocernos, a participar con nosotros, a compartir, Melvin, hoy se le ha olvidado, ponerse los contactos, ahora en lentes que anda, y nada, el hombrecito aquí, también me dijo, que nos chequea, por ahí por YouTube, tú nos chequea por YouTube también, ay ajá, no, estamos activos, estamos activos, y el mudo también, bueno, aquí vinimos a darle, la segunda vuelta, está, que mira como va eso, ahí Barón, vamos a ver, vamos a ver, ay, 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 lo mozura como va eso ahí, Jesús Santo, bueno mi gente, suscriptores, no hay ustedes, de donde sean, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, México, Panamá, Puerto Rico, bueno ya ustedes saben yo sé que esto se hace en todos los países pero miren miren eso es sazón dominicano y ahí vea eso es a leña y ahí está mire cómo agarramos a ya que está dándole un car wash a las plantas que le trae a mi madre y ariel mirenlo ahí donde tú estás ahora en el cuarto va a comer y están debajo de la mata de mango con una brisa espectacular salud de mi gente saludos y el mudo allá y hasta el otro mudo saludos esta carmencita en el campo yo creo que esta es la mejor vida que puede existir a mí me gusta el campo porque mis padres son de campo aunque yo no me crié en el campo o sea no viví directamente en el campo por siempre he visitado el campo pero yo soy fanático con el campo yo amo el campo yo me siento tan 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 nice tan relajado también que no tengo palabras cómo explicarles bueno ya que le trajeron aquí una punta de aguacate para llevarse para eeuu ya ustedes saben esto se llama estilo dominicano cocinando y tirándose una rica con la familia recio aquí acompañándolo en este cocinado esta tarde de olla ya usted sabe que la pasen bien por ahí eso es así ahí está el mudo activo también esta gente tan de vasito el panita ya está de peps ya está la vaina esto se llama gallina guinea guisada con gallina criolla guisada eso es una combinación que eso no puede fallar y allá está el arroz blanco a la leña ya te sabe producción del hombre un poco de yuca el dominicano que no come yuca no es dominicano y ahora estamos haciendo la última que se hace aquí en república dominicana se llama rapando el concón que no es lo mejor que a mí lo que me gusta de concón miren cuál es el primero el primero en comer ahí está bueno esta sí que está buena esta le pasó el rol en una combinación madura guinea con gallina criolla ahí está mi plato cómo está la comida está buenísima hay coño bueno el mundo no le puedo preguntar pero que haga señas mudo está buena está buena eso así mismo cómo está la comida ahí la comida está chile está buena jajaja te está sirviendo otra vez yo creo oye coño una mesa le buscaron al hombre no está fácil caramba